¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy me siento aquí a estrenar una nueva categoría de vídeos. Tengo mi bullet journal aquí porque como visteis me preparé un apartado en el mes para las memories del mes. Sí, este es el vídeo que ha salido del vídeo de favoritos. Me voy a sentar a charlar con vosotros tranquilamente así que prepararos una info. Vamos a empezar el vídeo haciendo una reflexión del mes de enero. Voy a contaros en plan qué tal he estado en general, anímicamente y demás. Luego vamos a hablar de una categoría que me apetece un montón estrenar que es la categoría de New Things, nuevas cosas. En esta categoría voy a explicaros cosas que, novedades que tenga, en plan cosas que haya probado, tanto de lo que sea, ¿sabes? En plan he intentado salir a correr cada día, pero ¿sabes? En plan experiencias diferentes, cosas que he salido de mi zona de confort para probar, cosas que he empezado a hacer, etc. Luego hablaremos del lugar del mes, el momento del mes, los objetivos que me planteo de cara al mes siguiente, o sea, hace febrero. Y por último haremos una reflexión general, una especie de conclusión del mes de enero de 2020. Así que no me rollo más y vamos a empezar. Enero ha sido un caos, pero un caos completo. Ha sido un mes muy difícil para mí, he pasado días horribles, o sea, horribles. Ha sido un mes en el que me ha sido imposible mantener ningún tipo de horario ni de rutina. He tenido el insomnio, bueno, el patrón del sueño completamente destartalado. El colon también lo he tenido fatal durante algunos días, básicamente porque se me han juntado muchos nervios, estrés y incertidumbre. No voy a contaros mucho, pero he tenido bastantes problemas y, bueno, tuve el momento de decir, no sé qué va a pasar con mi vida en general. Así que empezaba el 2020 bastante mal. Ahora estoy más centrada, más tranquila y bastante mejor. Pero, bueno, empecé el año bastante mal en cuanto a salud por todo esto que os digo, el insomnio, la tripa, nervios, ansiedad, estrés, por toda la situación en la que me encontraba. Sigo buscando trabajo como una loca. En enero lo que hice fue, pues, rediseñarme el currículum, rediseñarme los perfiles en redes sociales para poder tener un poco más de números, de encontrar más trabajo. Mandé un montón de siluicitudes. Enero ha sido un mes de entrevistas, nos, rechazos, de querer pegar la cabeza contra la pared, de la frustración. O sea, llevo buscando trabajo desde que acabé la uni y estos dos últimos meses han sido como súper, hiper, mega frustrantes. O sea, horrible. De ahí también a que se me empeorará todo el tema de la ansiedad, del estrés, decir, es que no puedo por aquí, no puedo parar, no encuentro nada y era... Bueno. En general, enero ha sido un mes de desmotivación, de cansancio, de estar bastante, en plan, frustrada con la vida y con todo lo que tenía entre manos. Pero bueno, al final las cosas poco a poco van saliendo hacia adelante, las cosas van solucionando un poco, así que puedo respirar un poco más tranquila y espero que de cara a febrero todo vaya mejor. Varios de mis objetivos para el mes de enero era encontrar trabajo, reorganizarme los horarios y tal y mantener un poco el tema del canal al día. No he podido cumplir ninguno de los tres, o sea... Nada, fatal. La verdad es que tengo muchas cositas que comentaros de esta categoría. La que me hace más ilusión es deciros que ya hemos empezado oficialmente a estudiar japonés en la nueva academia y estoy in love. Tanto con el sitio, con el buen rollo que hay, los profes, estoy encantada. Y la verdad es que estoy mejorando mucho, o sea, esto ha sido... Los viernes, que es el día que voy a Japo, es... O sea, el ir a japonés me anima. Voy, me ayuda a desconectar de todo, me centro en japonés y, no sé, estoy simplemente happy cada vez que hago Japo y me encanta, en serio, o sea, estoy muy contenta con el cambio. Otras novedades, cosas nuevas que he estado probando o que he empezado este año son el club de lectura, que en serio, muchísimas gracias porque somos más de 100 personas, ya estoy encantada. Hicimos ya el primer directo y estoy muy contenta, o sea, creo que ha sido una buena decisión empezar este reto, este proyecto alternativo al tema del canal y tal, que, bueno, se complementa porque vamos haciendo directos de las lecturas en el canal. Así que, si queréis seguir el club de lectura, tendréis abajo en la cajita de información el enlace a Goodreads, que es por donde lo tengo. Y luego, pues eso, a final de mes hago siempre un directo aquí en el canal para comentar la lectura del mes. Otra cosa relacionada con el canal, que ha sido una novedad y que estoy empezando, es tener un perfil en la plataforma de Patreon. Que, como sabéis, al inicio y al final de todos los vídeos agradezco siempre a mis Patreons. Patreon es una plataforma donde tú puedes ayudar a tus creadores favoritos económicamente. Hay diferentes tarifas y cada tarifa tiene sus beneficios propios y entonces allí voy creando un nuevo contenido y tengo intención de ampliar incluso hacer algún podcast o hacer alguna cosa. Y, bueno, básicamente todas las novedades, todos los vídeos, todo lo tenéis antes por allí. Así que, bueno, si queréis cotillear tenéis también los enlaces abajo en la cajita. Luego, otra de las cosas nuevas que he probado a hacer es esto de aquí, que también os lo inclino el vídeo de favoritos porque es que me ha encantado. Lo tengo aquí y muchas veces lo voy mirando y es como que, venga, va, me ayuda a volver a enfocar mi atención, a motivarme un poco y me gusta mucho simplemente porque me inspira. Así que, el vision board, que por cierto os dejo arriba en las tarjetas el vídeo por si lo queréis ver cómo lo preparaba. Ha sido una de las cosas que he probado de hacer nuevas este año, no había hecho nunca uno de estos y la verdad es que me ha gustado mucho. Y, por último, dentro de esto de salir de la zona de confort y de cosas nuevas ha sido el, dentro del tema de buscar trabajo y tal, hacer entrevistas en inglés. Que yo el inglés no lo llevo mal, pero no lo practico nunca el speaking, el hablar, ¿vale? Y, bueno, las primeras fue en plan, Dios mío, qué mal. Pero luego ya a medida que me iba soltando y que ya he hecho varias en inglés también, pues, bien. De hecho, a raíz de esto de hacer las entrevistas y tal, me ha entrado el gusanillo de volver a estudiar inglés y me quiero preparar el advance. Porque yo en su momento, hace tiempo, me lo preparé para examen y tal, o sea, si tengo el nivel, pero no pude presentarme al final y al final es como, bueno, de estas cosas que dices, pues ya, adiós. Y como ya tenía el first y para la 1 y tal, el first ya me servía para convalidar inglés y tal, pues al final no me saqué el advance. Pero ahora me lo quiero sacar porque quiero volverme a poner a estudiar inglés y porque quizás de cara a próximos trabajos lo necesito, así que... Y porque me apetece estudiar otra vez. Y aparte ya estoy con el japonés, no sé, estudiar idiomas es una cosa que me gusta mucho, así que quizás en algún momento en este año me planteé... Estudiar el advance. Además Albert también me dijo que se lo quería sacar, así que quizás después de Japón nos ponemos los dos a estudiarlo por nuestra cuenta y nos preparamos el examen. Decidme abajo en comentarios si queréis que os haga vídeos de... en plan tips para estudiar inglés en casa y cosas así porque... Tengo varios. Enero... No me he ido a ningún sitio pero sí que hubo un día que tuve un día agobio horrible, o sea, tenía mucho, esto es mucha ansiedad de que no podía respirar, o sea, estaba súper agobiada. Y una de las cosas que más me ayuda cuando estoy en estos días, aparte de hacer ejercicios de respiración, es ir a la playa. La playa, no sé, el mar tiene algo que me ayuda a calmarme un montón, entonces me bajé caminando de paseíto a la playa de donde yo vivo, caminé un rato por lo que sea el paseo marítimo y me fui al final del espigón. Me senté en una de las rocas ahí sin nada, o sea, centrada, mirando el mar, escuchando el ruido de las olas, respirando, tratando de calmarme y de... Estar un poco tranquila y de poder gestionar y asimilar todo lo que estaba sintiendo en ese momento y de decir, vale, calma, vamos a intentar controlar lo que podemos controlar y intentar soltar y aceptar todo lo que no podemos controlar, porque a veces intentamos tenerlo todo súper bien atado y tal, cuando hay cosas que no puedes controlar, cosas que pasan fuera de tu rango de acción y es como, quiero, pero no puedo hacer nada y era como, bueno, no sé, esto, que el sitio de este mes, el lugar de este mes es el nar, la playa, el espigón. Una de mis cosas favoritas de los momentos más de relax que me han ayudado también a calmarme este mes ha sido el bullo. Estoy súper contenta con el bullet journal de este año, me encanta y el hecho de que he incluido también los apartados para hacer un poco de diario, de escribir, de reflexionar, de pensar, de un poco de vaciar la mente y esos han sido algunos de los momentos favoritos de este mes, estos que me he puesto aquí simplemente a preparar. También cuando estuve preparando el mes de febrero, que os dejo arriba en las tarjetas el vídeo, que para este mes he preparado el tema de la lavanda y la lavanda me encanta, la verdad. Y el otro momento, es un momento que es que no me lo esperaba para nada y es que ya recibí los resultados del examen del Noken. Yo os juro que pensaba que no había probado porque fue un drama, pero sí que es cierto que para probar el Noken 5, que es el nivel más básico del examen de japonés, necesitas mínimo 80 puntos sobre 180. Entonces, cuando por el grupo que tenemos de los chicos que estudiábamos japonés, dijeron, ya han salido los resultados del examen, mirad. Voy, entro y digo, estaba teniendo un día horrible. O sea, horrible y pensé, bueno, mira, si he aprobado el examen de japonés, esto me va a alegrar el día, básicamente. Pero no tenía casi nada de confianza en haber aprobado porque, o sea, había partes que me había ido muy bien, partes que era como, no. Y no sabía bien bien si había aprobado o no había aprobado. Y si había aprobado, sabía que había sido con muy poca nota. Entonces, cuando llega el resultado, veo ahí, past, en plan, aprobado. Y yo, oh, y miro la puntuación. Y saqué un 83. Que para apruebar necesitas un 80, ¿no? Pero sí, fue como, no. Vale, o sea, por los pelillos. Pero es uno de estos exámenes que una vez apruebas, o sea, igual la nota es en plan aprobado o suspendido. Y fue como, pues muy bien. Y luego tenías el desglose de las notas y tal. El Kiki Tori, que era el listening, que era lo que peor me había ido. O sea, ahí fallé un montón. Pero también en el apartado de gramática porque había preguntas de cosas que no habíamos hecho. Y que era en plan, ¿cómo así? Entonces, al final, fue un poco a boleo. Pero bueno, mira, lo aprobé. Bueno, de cara a febrero, mi objetivo principal es encontrar trabajo. O sea, encontrar trabajo para poder seguir y tener un poco de tranquilidad. Decir, bien, voy a poder trabajar, voy a poder vivir. Porque de lo que estoy trabajando ahora, no. Y entonces, nada, ese es mi objetivo principal, encontrar trabajo. Mi otro objetivo es terminar de organizar el viaje a Japón. Porque nos falta aún acabar de cuadrar un poco, hacer un poco el planning concreto de lo que vamos a hacer cada día y tal. Así que eso es la otra cosa que quiero hacer, obviamente, porque nos vamos en marzo. Así que quiero organizar eso. Y por último, quiero diseñar ya algo para Hack Me. Porque enero, ya os digo, no he estado para nada inspirada y tal. Me lo planteé en plan, vamos a hacer en plan unas ideas para esto. Pero al final no hice nada. Así que en febrero quiero intentar ponerme un poco a ver si al menos hago bocetos, aunque sean en papel. Para ideas y puedo ir creando algún producto de papelería de esto que os dije que quería hacer. Pero bueno, ya veremos a ver cómo va febrero. Porque... Ay, chicos, estoy hecha polvo. O sea, vaya, vaya mesecito. Vaya inicio de año. Bueno, en general, eso. Enero ha sido un mes durillo. Pero cosas que he hecho bien este mes, que he ahorrado. O sea, estoy intentando mejorar mi gestión del dinero. Que os dije que era algo que quería mejorar de cara a este año. Y lo estoy logrando a pesar de que voy a tener que hacer compras para regalos de cumpleaños. Porque en febrero tengo un montón de cumples. Voy a terminar de comprar cosas que necesito para el viaje de Japón. Y bueno, o sea, qué gastos tendré. Pero sí que es verdad que estoy intentando ser más consciente. Y las compras que he estado haciendo últimamente son casi todas para trabajo. O pastillas de perros. Y estas cosas que no lo cuento como gastos porque son cosas necesarias. Entonces, gastos extras quiero decir en plan alguna cosa que me compre para mí. En plan libros. Y todas estas cosas que... Peco. Pues de todo esto no he comprado nada. Así que eso es bien. Y otra cosa en la que he estado mejorando un poquito. Es el tema del planning de hacer meal prep. De preparar varios tuppers de comida y tenerlos en la cocina. E ir a comer. Por ejemplo, ahora me voy a ir a comer. Y tengo ya pues tres o cuatro tuppers que es lo que voy usando a lo largo de la semana. Es que para mí es súper cómodo porque llego... Puedo apurar de trabajar a tope hasta ahora, hasta la hora del comer. Voy, me lo caliento y tal. Y ya está. Normalmente lo que hago es a la hora de cenar me hago la cena y ya me preparo cosas para... O sea, siempre hago comida de más para tener tuppers e ir gastándolo durante la semana. Y así no me agobio tanto a la hora de pensar y cocinar. Pero sí que una cosa que tengo que mejorar es el tema de hacerme un menú. Porque voy muy sobre la marcha y entonces hay días que repito mucha comida y quiero ver si... En plan, vale, pues vamos a preparar un poco de pescado, un poco de carne, un poco de pasta, un poco de ensalada, un poco de no sé qué. Para tenerlo un poco más equilibrado porque, o sea, sí, voy haciéndolo de preparar las comidas. Pero el tema del menú está un poco... un poco mal. Pero bueno, como os digo, enero ha sido un drama, pero... Ay, espero que febrero sea mejor. Febrero es el mes de mi cumple. Voy a hacer 28 años. Que no me lo creo, de verdad. O sea, en 2019 mis 27 se me han pasado volando. O sea, ha sido todo demasiado rápido. Pero bueno, febrero... Eso, tengo varios cumples con todas mis amigas. Tengo, pues, mi cumple. Quiero encontrar trabajo. Quiero empezar a hacer las cosas... Ya empezar y cambiar toda la mala racha hasta que llevo. Pero bueno. Nada, que ese sería un poco el resumen del mes. Contadme vosotros qué os parecen estas categorías nuevas. Si queréis que incluya alguna otra cosa o alguna cosa que os gustaría que os hablara en estos vídeos. Yo, básicamente, pretendo hacer con estos vídeos un poco de reflexión, de mantenerme motivada. Y ir haciendo como un poco de revisión de los objetivos que me voy planteando a lo largo de los meses y tal. Y porque sabéis que me gusta charlar con vosotros y comentaros cositas y compartir cositas nuevas que voy probando. Cómo me voy forzando a salir de mi zona de confort. Más adelante también quiero compartir cositas que haga de Zero Waste o lo que sea. Ya os digo, este mes no he estado para nada con nada. Pero de cara a los próximos meses quiero mejorar todo esto. Así que... Pero bueno. Decidme en comentarios lo que os ha parecido el vídeo. Y nada, antes de marcharme agradeceros de nuevo a todos los Patreons por apoyarme por allí. En serio, gracias Yoli, gracias Fetacora, gracias a todos los que me apoyáis económicamente. Para que yo pueda seguir haciendo vídeos aquí en el canal. Y nada, que espero que os haya gustado. Sugerencias, ideas y lo que queréis comentarme abajo en comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!